En las fiestas en las que nos encontramos inmersos, en este momento usted sabe que la comida es la protagonista. A toda casa donde lleguemos, a todo lugar donde vayamos, la comida es la que va a salir primero al paso. Antes de decir buenos días, buenas tardes o buenas noches, usted dice, pásale, ya están los tamales en la mesa, los acabo de calentar. Y como dicen los que saben, en estas fechas, 4 o 5 kilos son los que nos guardamos por allí para todo el año batallar con ellos. Pero no tiene que ser así. Y para eso precisamente invitamos al nutriólogo Edgar Curiel Velázquez para que nos diga qué hacer. Así como que un grito de auxilio, Edgar, porque ya ves que todo el año pues nos cuidamos o no nos cuidamos, pero en estas épocas se olvida el cuidado. Sí, es curioso, Rosario. Muchas gracias por la invitación. Es curioso que juntas dos personas y lo primero que buscan es comer algo. Y ante esa situación tenemos que estar blindados. Un blindaje es importante, un blindaje saludable. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con disciplina, claro está. Pero para eso ocupamos tiempo y a veces tomar decisiones tan rápidas en el sentido de salud pues puede ser complicado. Más si yo no llevo todo el año enseñándome a tomar esas buenas decisiones. Y sí, lamentablemente para nosotros y para nuestra salud estamos por entrar en unas fechas en las que la comida es parte importante de nuestro área social y comidas muy buenas, ¿no? Comidas muy sabrosas, comidas que sobrepasan la barrera de lo saludable en el sentido de excesos en grasas, excesos en azúcares, excesos en cantidades y que eso evidentemente va a ser mella, va a ser problema en nuestra salud. Y por eso es importante que siempre nos pongamos mucha atención a lo que comemos. Y ese es el mensaje del día de hoy. Vamos a ver cómo vamos a tomar esas buenas decisiones para que esto no repercuta en esos kilitos de más que vamos dejando a baño con año y que después se convierta en un problema mayor que ya no supe ni cómo llegué a este peso o ya no supe ni por qué me enfermé de tal enfermedad. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Edgar. La comida de esas fechas es sumamente rica pero también muy alta en ingesta de azúcares, de grasas, sobre todo los tamales, el pavo, el champurro para el frío, pues luego nos da frío y tomamos champurro en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, ¿debemos comerlo o no debemos comerlo? Yo soy de la idea de saber disfrutar la comida. No podemos encontrarle miedo a la comida siempre porque eso después nos afecta en nuestra disciplina alimentaria o en lo que nosotros podemos decidir frente a la comida. Yo creo que aquí lo importante es que sepamos que es comida de fiesta, que no es para todos los días y que ante eso no hay que comer como fiesta todos los días. Tenemos que saber organizarnos para saber que si diciembre me va, sabemos, vamos a tener víspera de año nuevo, año nuevo como tal, o víspera de navidad y navidad como tal, como eventos quizás de los más importantes en este periodo de decembrino, pues entonces los demás días tendremos que cuidarnos y comer de manera adecuada, ¿no? Adecuada me refiero a equilibrada, completa, que cumpla con ciertas normas o reglas que deberían de ser algo cotidiano para nosotros. Parte importante es, por ejemplo, el comer a tus horas, ¿sí? Desde que desayunamos temprano estamos iniciando con un buen hábito y esto nos va a preparar para que, por ejemplo, cuando tengamos días como el año nuevo o como navidad, en el cual yo ya sé que se he pesado, ya sé que comí cosas que sobrepasan a lo que es saludable, yo estaré blindado durante estos días porque el otro día yo voy a saber que tengo que desayunar y no me voy a cobrar con mi gran comida o mi gran consumo de alimentos esa noche de navidad, doña y nuevo, no me la voy a cobrar con el desayuno del otro día, sino que tendré que desayunar porque ya estoy yo acostumbrado a recibir esa cantidad de energía, esa cantidad de alimento durante la primera hora en la que estoy despierto. Ese es el tiempo ideal para desayunar. Y así sucesivamente, el que yo esté comiendo a mis horas significa que estaré comiendo cada tres o cuatro horas en dependencia de mis facultades o en el momento en el que lo pueda hacer, pero el uso de colaciones es importante también para un blindaje para diciembre, un blindaje saludable. Y es que en estas fechas en las que estamos no comemos tres o cuatro horas, las comemos todo el día, el desayuno se nos pega con la comida y la comida, con la cena y la cena con el desayuno de madrugada. Sí, y porque tenemos visitas en casa, porque tenemos familiares, digamos, rondando diferentes casas y que caen ahí o nosotros mismos vamos yendo a cada rincón visitando familiares en algún pueblo o en alguna escuela o en alguna ciudad. Entonces, sí es cierto, tenemos muchas de esas posibilidades. Por eso, el que entonces definamos, digamos, el que tengamos un margen de comer cada tres horas, por ejemplo, que sería lo más corto o a veces cada dos puede ser también, pero que sepamos qué comer, que esto desde ahorita tomamos decisiones de, ok, voy a estar comiendo más frutas, voy a estar comiendo más verduras o incluso elegiré estas semillas que son de temporada, como las nueces, las almendras, cacahuates, como una opción saludable de colación y que puedo estar platicando, puedo estar conviviendo y comiendo estos alimentos que pueden ser más generosamente saludables que una situación en la que me esté comiendo un tamal cada dos horas y que esto me vaya a repercutir. Por ejemplo, ahora que mencionas el tamal, desayuné tamales, en la colación como nueces, luego vuelvo a comer nueces, luego como cacahuates, luego como otra cosa y en la comida resulta que a lo mejor volví a comer tamales o comí enchiladas o... Ahí ya estoy llenándome de pura masa, no hay proteína. Ahí hay desequilibrio en esa dieta, ¿no? Por eso yo creo que el mensaje aquí importante es que si vamos a ser anfitriones de un evento como tal o voy a estar incluso llevando comida a un evento social como tal, ser nosotros los que llevamos las verduras, ser nosotros los que llevamos la ensalada, porque sé que va a haber tamales, sé que va a haber enchiladas, como dice, o va a haber menudo, va a haber pozole, va a haber alimentos que carecen de algún grupo de alimentos importantes y normalmente es eso, son las verduras. Entonces, si yo soy el que quiero cuidarme y quiero cuidar a mi familia, puedo cuidar a mis invitados y en muchos lugares es, pues yo llevo parte de la comida, en lugar de llevarme un pastel, ¿por qué no ser yo el que lleva la ensalada? ¿Por qué no ser yo el que lleva, digamos, las rajas, no? ¿Con qué es? ¿O por qué no ser yo el que lleva los nopales, verdad? O así, el que yo lleve ese grupo de alimentos. Si algo sabemos es que si va a haber comida en una casa, que haya un evento social, habiendo comida se va a acabar, ¿no? O al menos la gente habiendo ahí se la va a comer. Y qué bueno que sea nuestra decisión el que haya siempre al menos un platillo que contenga verduras. Las verduras nos van a aportar fibra y nos van a aportar enzimas necesarias o vitaminas, minerales, que forman parte de esas enzimas necesarias para que los mecanismos de aprovechamiento de los alimentos sean más finos o más ágiles. Y eso siempre va a ser bueno. Aunque me pasen verduras, aunque coma mucha verdura, siempre aunque me coma más calorías por comer más verduras, el intercambio entre calorías y mejoras a la salud es mucho mejor cuando me paso en verduras. Y el otro sentido es el consumo de masa, ¿no? La masa, todos los alimentos mexicanos propios de esta temporada ¿Es carbohidratos? Está basado principalmente en carbohidratos, que son mucha energía. Quizás si hay un momento especial para eso, un momento más ideal para consumirlos, es entre más temprano sea mejor. Todas las personas diurnas, o sea, toda aquella persona que vive de día y duerme de noche, ocupa más energía en la mañana y menos en la noche. Por lo tanto, si en algún momento es más adecuado consumir este tipo de alimentos, que nos dan tanta energía en forma de carbohidratos como la masa, tortillas, arroz, pan, entre más temprano sea, mucho mejor, que nos permita entonces darnos la energía cuando más lo ocupamos y menos cuando menos lo ocupamos. ¿Prepararnos para las fiestas, para el 24, y del 24 hasta el 31, es válido? ¿Yo voy a empezar a hacer dieta para antes del 24, o no me va a funcionar? Yo creo que cualquier momento es el idóneo. Yo creo que la importancia es que se pase a través de la puerta del nutriólogo convencido de que lo que uno lo quiere hacer, lo quiere hacer por salud. Y cualquier momento es el indicado para hacerlo. Siempre va a haber algo. Si no es diciembre, es por la rosca. Si no es la rosca, es Semana Santa. Y si no es Semana Santa, es el Día del Niño. Y siempre va a haber una razón, una circunstancia, un pretexto para no hacer esto. Entonces, yo creo que entre más seamos sinceros con nosotros mismos y sepamos que yo esté a través de, primeramente, una vigilancia nutricional, yendo con un nutriólogo constantemente a fomentar esa buena alimentación en mí, me va a blindar para tomar decisiones saludables en no solamente diciembre, sino lo que resta del año y con ello todo lo que resta de mi vida. Yo creo que es saber invertir en un conocimiento que me va a traer salud en un futuro. Y cualquier momento es momento adecuado. Yo en lo personal, por ejemplo, como nutriólogo, me tomo ciertas vacaciones, vamos a poner en estas fechas, porque sí, la consulta baja, pero ya llevo algunos años en los que gente me habla el 23 para pedirme cita al 24. ¿La conciencia? Porque sabe que se puede llegar a pasar el 24 en la noche, ¿no? Entonces, y bueno, esa puede ser una decisión. Y la verdad, yo termino dando la consulta porque yo sé que en ese momento estaba ella decidida para tomar ese cambio en su estilo de vida, ¿no? Entonces, en cualquier momento es el adecuado. El punto es tomar la decisión por salud. Hay una cuestión que me gustaría platicar porque es ajena a uno como persona pensante en la salud, que son, pues que estas fechas de repente te deprimen. Y parece así como que no es cierto, pero a mucha gente las fechas la deprimen y la compañía es la comida. Platicamos de esto, vamos a hacer una pausa y ahorita que regresemos, algunas recomendaciones en apoyo a este tipo de personas. Quédense con nosotros. Estamos platicando con el nutriólogo Edgar Curiel Velázquez sobre estas fechas en que no por comer vamos a ser más felices y entrando enero es cuando vamos a comenzar realmente a ver todos los excesos de las fechas. Y luego comienzan los propósitos, Edgar, de que ahora sí, que despierte flaca, como mi propósito todas las noches, que me duerma y despierte flaca. Y pues no. Entonces decíamos, las fechas traen consigo un clima diferente que nos da así como que tristezas. Se nubla y nos apachurra, hace frío. Y pues queremos el chocolatito caliente, el champurro. O nos sentimos solos en las fechas o nos sentimos muy acompañados, pero da más depresión. Al menos conozco más personas que las fechas les dan depresión y la depresión les da hambre. Sí, por lo mismo en el que son fechas en las que uno convive, con familiares, con personas que representan algo especial para nosotros, también las ausencias pegan duro. Y claro, el que una persona esté sufriendo de algún tipo de depresión o simplemente la ausencia, que esto define un vacío y que ese vacío quiera llenarse con consumo de alimentos, pues sí puede ser algo que es, digamos, hasta cierto punto normal en las fechas. Yo creo que aquí la recomendación, más que hacer una recomendación en el asunto de la depresión, puesto que la depresión es una enfermedad como tal y que no tiene que ver con la forma en la que una persona vea la vida o que vea sus circunstancias, sino ya es un asunto meramente a veces biológico, incluso bioquímico, en cuestión de las mismas sustancias que el mismo cuerpo produce de mayor o menor manera. Yo creo que aquí el que nosotros podamos tomar decisiones no autodestructivas, o sea, no buscando el que yo me genere daño a la salud es importante. Por eso, mientras estemos convencidos de que lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer por salud, pues esa siempre sea la forma en la que yo vea las cosas. Y si voy a desembocar mis energías o si voy a desembocar mis ansiedades con malos hábitos o con malas decisiones, pues mejor hacer un análisis personal y acercarnos a la ayuda cualquiera que está afuera, si es con amigos, si es con familia, si es con especialistas o incluso en el trabajo, ayudarnos y siempre estarnos apoyando en generar siempre mejores ambientes. Yo creo que mientras nos involucremos en un ambiente saludable, vamos siempre a atacar esos ambientes obesogénicos que siempre nos van a traer enfermedades. Que yo me pueda poner de acuerdo con gente del trabajo para tomar una decisión en salud y que desde que digan voy a la tienda, alguien quiere algo, todos nos blindemos entre nosotros y digamos oye, acuérdate que estamos cuidando, acuérdate que esta es una decisión que estamos tomando entre todos y no se vale que ahorita tú te traigas estos tacos de la esquina o que tú ahorita estés faltando a una decisión que tomamos en equipo. Hacer un círculo de ayuda. Hacer un círculo, que también puede ser en familia, ¿por qué no ponernos de acuerdo con las tías, con los primos, con los familiares, los hermanos para decidir, oye, pues convivimos todos los días, oye, ¿por qué no nos tomamos una, no nos hacemos esto juntos y nos tomamos un tiempo para cuidarnos y este tiempo sea que nos estemos viendo cada vez más seguido quizás para compartirnos ideas o ir juntos al ejercicio o hacer comida entre nosotros de una forma más saludable. Yo creo que eso es parte importante en este tiempo en el que también se pueda incluso inculcar en los más pequeños este tiempo de vacaciones, el que se pueda aprovechar para eso, para la difusión de buenos hábitos en familia, buenos hábitos grupales que eventualmente vayan a afligir o determinar el que un ambiente obesogénico no se mantenga en una familia. Y ahorita que estamos en época de prometernos cosas, pues vayámonos prometiendo eso, haciendo un buen deseo, como dicen luego, que hacemos la lista de los propósitos, pues que sea un propósito en el trabajo, en casa, en la colonia incluso, yo creo que todo el mundo nos agradecería. Entonces, así como recomendaciones, es comer saludable, nos decías los líquidos, la ingesta de líquidos. Cuando da frío, pues casi no tomamos agua. Sí, y es muy común, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados quizás a que tomamos agua por sed, porque estamos en el sol y necesitamos eso, ¿no? Tomar agua. Y ante esta temporada de frío, a pesar de que no hace, digamos, no nos podemos deshidratar por el calor, es un ambiente muy seco y en el cual se pierde mucha agua simplemente por el hecho de, por ejemplo, hablar, ¿no? o simplemente el hecho de estar en temperatura ambiente o en las afueras de una casa. Se pierde mucho líquido en la respiración también. Entonces, no da, digamos, puede ser que no haya tanta sed, pero sí hay una gran necesidad de líquidos en el cuerpo. Sí se deshidrata el cuerpo, pues. Sí se deshidrata el cuerpo a pesar de las temperaturas, como lo menciono. Entonces, ante esa posibilidad, es importante que se mantenga una persona hidratada constantemente y lamentablemente hay gente que el agua, así como es, no le gusta, ¿no? O sea, eso es algo muy, muy común, lamentablemente, siendo que el agua es vida, siendo que el agua, que estamos hechos de agua y el agua es importante para la vida y para la salud. ¿Y si la sustituimos con jugos, con tés, no? Aquí hay que dejar algo claro. El consumo de agua es básico y eso no se puede sustituir de ninguna forma. Porque luego agregamos estos sabores o agregamos estos, digamos, compensamos con el consumo de este tipo de bebidas, principalmente bebidas que exceden no solo en la cantidad de agua, sino en azúcares o en sales o en algún otro aditivo que no es natural o no es natural que lo consumamos y que eventualmente va generando un mal hábito. Por eso el enfoque es, ¿puedo yo tomar algún jugo? ¿Puedo yo tomar algún té? Sí, pero siempre y cuando yo me respalde con un buen consumo de líquidos, que sería agua principalmente, ¿no? Lo mismo sucedería, ojalá, pues, tomáramos todos al menos dos litros de agua diarios y que con ello, por ejemplo, un jugo no me va a ocasionar ningún tipo de daño si yo estoy tomando suficiente líquido como tal, como una manera habitual. Lo malo es que no tomamos agua y esto lo sustituimos con líquidos que condenan mucho azúcar, muchas sales y eso sí va a ser un problema, quizás no hoy, quizás no mañana, pero sí porque esto ya se generó un hábito, me va a dar un problema más adelante que desemboque, ¿por qué no? en una situación de piedras en el riñón o que esto desemboque con alguna diabetes porque estoy abusando de las bebidas azucaradas o que esto desemboque con problemas de primero infecciones de envías urinarias producto de lo mismo, de falta de consumo de líquidos, retención de líquidos por no tomar agua, que puede sonar contrario, pero eso sucede, no tomo agua, la poca agua que tomo la retengo porque el cuerpo quiere blindarse ante eso. Entonces, muchos, muchos daños a la salud vienen relacionados a una falta de consumo de agua y eso debe ser importante. Otra cosa, en esta temporada, el alcohol es una bebida muy, muy, pues... Muy socorrida. Muy socorrida y sí, digo, ahí están las fiestas, ahí están los convivios y el alcohol, pues siempre está presente y ahí es donde se recomienda el uso moderado o el tomar de manera moderada, puesto que también favorecen a una deshidratación, ese es un hecho, y esto que también nos va a generar un aumento en el consumo de calorías, que todavía a esto le agregamos el que estamos comiendo todavía más y si esto todavía es tomar más alcohol o tomamos más cantidad o más frecuentemente, esto puede derivar en problemas a la salud también. Estoy pensando, mientras hablabas, que pues es cierto, se nos olvida tomar agua porque hace frío y yo pensaba en los adultos mayores. De por sí, los adultos mayores se les olvida tomar agua y aunque se las demos, pues, en esta época, pues como a nosotros no nos da sed, pensamos que a ellos tampoco y también se nos olvida darle agua. Le damos el tecito de manzanilla o de canela y pensamos que con eso ya. Entonces hay que extremar los cuidados con este tipo de población. Sí, la población adulto mayor, pero también otras poblaciones vulnerables como los niños o personas enfermas o tienen una enfermedad actual, pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión o simplemente alguna gripa, alguna influenza que es muy común en esta temporada y aprovecho para recomendar a la gente que se vacune. Todas estas, digamos, grupos vulnerables, incluido el adulto mayor, son, digamos, el foco de atención de todos este tipo de mensajes, porque quizás el adulto joven en edad laboral o el adulto joven que puede tener mayor facilidad de movilización, de atención, pues puede tomar decisiones incluso emergentes en cualquier situación, pero es muy difícil que un adulto mayor pueda tomarlo un niño o una persona enferma. Por eso la recomendación ahora incluso que supone que son días de eventos sociales y de resguardos en casas o fiestas en familiares, el poner mucho ojo en ese tipo de personas y así como lo comentas, además del agua, la alimentación que uno le pueda acercar, porque a veces no es que coma lo que debe, sino que coma lo que le dan y así como un niño se le va generando un hábito dándole o acercándole alimentos saludables, también el adulto mayor pues va a consumir lo que se le dé o lo que se le acerque. Digo, hablo de adultos mayores que están incapacitados para tomar a veces decisiones. Hay mucho adulto mayor muy hábil y muy resolutivo en ese sentido y muy informado en ese sentido y que se cuida. Pero todos los que tengamos algún adulto mayor en casa en estas fechas tenemos que poner mucho cuidado como si fuera un niño, como si fuera un enfermo, como si fuera una persona embarazada, como si fuera todo grupo vulnerable. Es importante ese señalamiento. Entonces, así como conclusión, o más bien no así como, sino como conclusión, Edgar, es consumir con moderación. Sí, ese es el mensaje importante. Comer como fiesta cuando hay fiesta, pero no comer como fiesta todos los días. Y eso es algo que siempre es importante tenerlo en mente más en esta temporada y para eso el blindaje nutricional o el blindaje saludable es importante que lo empecemos desde ya. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Desde ahorita ir generando buenos hábitos en nuestro cuerpo que nos permitan disfrutar de esos momentos especiales como posadas, como navidades o año nuevo para que el otro día que no es navidad, al otro día que no hay posada y al otro día que no hay fiesta, pues yo comer como debo de hacerlo. Procurando no salir a comer en la calle alimentos muy grasosos, muy condimentados, muy voluminosos y procurar el tener mejores decisiones en este sentido. Pues muchísimas gracias y te vemos el año que entra. Bueno, igual. Te vemos para platicar para la rosca. Otras cuestiones para la rosca. Gracias Edgar. De nada. Gracias Osdet. Recuerde, coma, pues todo lo que en estas fiestas hay, pero cómalo así, como nos decía el nutriólogo, cuando haya fiesta y cuando no, pues consumamos de manera normal frutas, verduras y comida saludable. Gracias. 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 A la luz. A la luz.